¡Suscríbete al canal! Tú sabes que hay que hacer muchos cambios, hemos debatido que la internacionalización, que vaina, y todo el mundo cae al público, el 70%, el 80% de los entrevistados, Sandy, ante esta situación, de qué es lo que está pasando, qué se va a hacer, cae directamente al público, una opinión general del público. ¿En qué sentido? De la cualquieraización del público, de que todo el mundo quiere ser artista, del irrespeto que hay en las redes, de toda esa vaina, ¿verdad? Sí. Ustedes saben que yo estuve analizando, y los grandes de la música, los grandes de la música, los toletes, no se tiran fotos con nadie, señores. ¿Cómo así? No es la misma era, ahora es una era de redes sociales, de multimedia, pero a pesar de eso, ¿cuánta gente tú ves que tiene fotos con Jay-Z? Dije que tienen una foto con Jay-Z, ¿cuánto se recibe más? Es muy difícil, es muy difícil. Sí. Está buena esa, ¿sí? ¿Te gustó, verdad? Está buena esa. Entonces, no se tiren fotos. Ya, 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 ya. Vamos a empezar por eso, no hay fotos. O sea, se está comprando un pleito. O sea, empezar algo, dice. Se está creando un pleito. Se está comprando algo. Eso depende. Vamos a aplicar eso dos años, todo lo altita. Lo que pasa con lo altita de aquí, que ellos andan en todos lados. Sí. Ahí si tú no te lo encuentras en todos lados. Pueden andar en todos lados, por el que se te pegó, no hay fotos. Te abrazo, niño con cárcel, una oración, trato de sanarte con una oración, pero no hay foto. Mira, está muriendo, coño, el pésame, no hay foto. No hay foto. No hay una foto mía en ningún lado. Eso hay que manejarlo. No sé si tú me entiendes. Sí, pero es complicado. Hacerte sentir especial, destacarte. ¿Cuántas fotos hay con Romeo? Dije que me tiró una foto con Romeo. Romeo vivía fuera Romeo. Santiago. Vamos a buscar en la lógica, por favor. Está fuerte. No, 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 yo entiendo tu posición. Totalmente en desacuerdo. Yo entiendo tu posición, pero lamentablemente aquí se te hace difícil eso. Muy difícil. Yo entiendo lo que dice Santiago, que se ha cualquilizado eso. Ah, sí. Vamos a aplicarle eso. Si se aplica eso fácilmente. Tanta facilidad con los artistas. ¿Cómo así cualquiera tiene un selfie conmigo? Tan asequible, tan asequible. Dije, mira la cara del perrito en el nacho con cualquiera de ti. Aplique esos dos años, que no hay foto. Aquí es delicado también eso. Aquí el público es bruto, ¿eh? Sí, lo acaban. El público es bruto, pero ¿por qué no forzan con Jotin Beaver? Vayan y tienen esa foto con Jotin Beaver. Asunto de formación, formación. Vayan con Bellón, si tienen esa foto. Asunto de formación. No hay foto. Son poco asequibles, ¿eh? No hay forma de llegar. ¿Tú le vas a llegar? ¿Tú le vas a llegar? Puedo estar donde sea, un restaurante, no hay foto. Yo he negado foto. Te voy a decir una cosa. Yo ahí en... Lo primero, Santiago. En Bayern, en Vértigo. Ajá. En Blumol. No estoy en fotos, te hice nada. Bien, pero ¿qué? Ok. Tú has sido... Ahí se entiende. Sí, pero ¿qué te ha sido de poco fotos? Ahí se entiende. Santiago, espérate, doctor. Él ha sido de poco fotos, pero ya los artistas de aquí tienen... Ya eso es de costumbre, mi hermano. Cortá eso así, de raíz, de una vez. No. Terminamos. Oye, que lo aplique el que quiera. Estoy haciendo, señores. La sugerencia. Ah, ok. Vamos a aplicar eso y se van a separar, doctor. Vamos a tratar de ir. Ven. Ay. Ay, mamá. Vamos a tratar de transportarnos a ese mundo en donde cualquiera le vente. Tenga una foto con un artista. Vamos a transportarnos en ese mundo. O sea, las consecuencias. No, las consecuencias. En las redes, que nadie es así. De estos tigres que son los malapalabrosos, los frecos, los palomos, tenga fotos con nadie. Se va a separar los reales artistas del público, porque uno no sabe ni quién es el artista ni el público, porque este tipo tiene dos supreme, que es un fanático, y el artista tiene un supreme también. Y tú no sabes quién es el artista de los dos, porque visten igual y de todo. Hay una cualquinización de la imagen. Sí, pero ya está. Vamos a transportarnos a ese punto. Yo no tengo una foto con Mozart, para nadie tiene foto. Para querer verlo, porque tú no lo ves en ningún lado ni en redes. Es que no andan camellando en todos los lados, porque eso también va por ahí. Que el artista de aquí, donde quieras fácilmente, te topas tú con ellos. En esa parte también, entonces, vamos a agregarla. De que si hay delivery, pida su cena en su casa. Oigo otras cosas. Usted quiere comer en la calle, hay restaurante que tienen, tú ahí la vaina a la Patagonia, doctor, tiene un área privada. Privada. Métete ahí. Te voy a dar un dato. ¿Por qué cuando uno ve al presidente se vuelve loco? ¿Tú lo ves diario al presidente? No. No. Pero te voy a dar un dato que tú desconoces, Santiago. Lo que pasa es, por ejemplo, los sitios también, doctor, donde estos artistas tocan también. ¿Tú me entiendes? Que ya un VIP aquí se cree la gran cosa. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes qué va a suceder, Sandy? ¿El qué? Mira qué duro me dio mi hermano Agustosky. Felicidades. Sí, el Agustosky. Tu bello hijo, hija, no sé qué nació. Nació una criatura. Mío, mío. Dios la bendiga. Mío, Agustosky. Oiga la historia. ¿Sabes qué él dijo? ¿Tú sabes qué va a suceder? ¿Qué va a emerger de eso? Los paparazzi. Sí, que era lo que conseguía en la foto. ¿Qué era lo que conseguía? ¿Quién le consigue la foto? Ahí la vamos a quedar atrás del doctor, después de más roberto, a ver qué está haciendo el doctor. Cobran vida y los paparazzi. Los paparazzi. Ey, te voy a explicar por qué estoy en desacuerdo con este comentario. Cuando tú pones de ejemplo a Michael Jordan y a Jay-Z, estamos hablando de una gente que su imagen vale mucho más que la que vale, por ejemplo, la de Brea Frank. ¿Me deja decirte algo para que tú continúes? Dime. Jay-Z y Michael Jordan eran dos ratones y trabajaron para ser Michael Jordan y Jay-Z. O sea, si tú desde el principio o en un momento de tu vida y tu carrera, tú no haces un stop y haces ajustes, haces ajustes para tú ser un Michael Jordan y un Jay-Z, usted va a ser un ratón todo el tiempo. Pero pasa algo, que es lo que estoy en desacuerdo. Yo puedo estar cenando, chico Sandy, y a mí una gente de otra mesa, oye, yo traigo la foto y yo me paro y suelto la... Saludé, buen provecho, que le caiga bien su cena, bébase ese refresco y no hay foto. Yo voy a aplicar eso de hora para la que no hay foto. Oye, yo me paro y suelto la cena y voy a ir metiendo la foto. Te digo por qué, Sandy. Que hable lo mismo con Bombón. Bombón, si me explotan algún día, crémame, nadie se va a tener un selfie conmigo en la blandilla. Oye, ellos también, ellos también cenando, ellos también bañándose, ellos también comiendo, ellos también haciendo todo lo que hacen. Apoyan a uno, le dan su like, le dan su view, chequean los videos de YouTube. Pero, doctor, tú estás bien. Le ponte, doctor, tú estás bien. Tú entiendes, entonces yo, yo, el apoyo se debe pagar, porque no es todo el tiempo. Yo no estoy tan de acuerdo así radicalmente con Santiago. Pero tiene que haber un límite realmente. Porque a veces que te piden una foto, una foto. Yo dije, eso no va a suceder aquí. No, no, no. Imposible. Yo realmente. Pero vamos a poner que un artista se ranquee y haga eso. Ranqueado así. En los paris no hay foto. No hay foto en ningún lado, ni en la calle que te topaste conmigo, no. Y tú te, oye, que 100 personas no tengan un selfie contigo, eso vale mucho. A nivel de imagen, tú manteniendo tu trabajo constante, haciendo música, video, mil vainas. Tú puedes hacer mil vainas, trabajando, trabajando, pero no estoy diciendo tampoco que te vaya a contar para tu casa y te cotice. Pero usted se mantiene trabajando, respetando al público profesionalmente y sin foto. No hay foto. Tiene que dejar de ser asequible al público. No hay foto, que son muy asequibles los tigres que son muy... Mándame un saludo a fulano, en un chat. Soy yo, fulano. Un saludo a los tipos del chat. Loco. Ey, más fácil, más fácil. Vienen aquí, por ejemplo, y cualquiera... Mira, a ver, un saludo a fulano de tal. Normal. Un video, vean. Y en su buena fe de humildad, pero hay gente que tú no le vas a llegar a esos tipos, tampoco. Tú no lo ves en cualquier parte. Y tú no te vas a dar la foto. Eso es. Es que ustedes, señores, señores, señores. Pero estamos trabajando para una plataforma de millones de gente. Conchale, que tú acostumbras a ir a un restaurante. En ese restaurante te vean 30 gente y te pidan 30 fotos. Tú sabes los millones de gente que faltan que te vengan. Sí, sí. Dios mío, pero... Tú sales entre estos perfiles con seres humanos normales y no eres especial. Y tú sabes que eso es tu promoción. No eres especial. Es tu promoción. Promoción es que se te van a... Para ver que tú estás haciendo, usted te va a meter a tu YouTube. Aquí con su lado. Se te van a meter a tu Instagram y tu plataforma tuya. Y tú sabes qué es lo que... El que subió tu foto te está promocionando. Sí. Porque tiene 42... En algún momento dado, pero mucho artista. Disculpame. Tiene 42 seguidores. Esos 42. Hay 12 que no te seguían. No sabían de ti. Aquí con el doctor Nata, que lo admiro mucho. Ah, mira. Y te dio a seguir. Y encontró tu perfil y te dio 3 seguidores. Y le gustó tu trabajo. Había muchos artistas también que por esa forma de ellos ser muy asequibles. De que donde quiera tú los veías. Donde quiera tú te topabas con ellos. Dejaron de ser tan... Señores, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Ah, no ese fulano. Estaba con una persona que conoce a Luis Miguel. Y tú puedes ser más pana de él. Y amarte y quererte. Y si tú sacas tu celular donde él está, te saca. Levantado. Ese tipo. Te saca. Para afuera. De una vez. O sea, tú podemos ser hermano. Sí, pero... Hermano, saca tu celular, por favor. Fulano, salga. Por eso no quita. Y el tipo un enigma. Pegadico, Luis Miguel. Güey. No pegadico. El tipo te llena de estadios porque hay un enigma en cuanto a su figura. Si a cualquier izado la vaina. Igual bastones. Igual bastones. Y tú pones bastones. Hay un millón de fotos. Bastones pasequibles. Nuestros artistas tienen que trabajar para eso primero. Porque ellos se ven mucho al público. Güey, Sandy. Es tu trabajo lo que te cotiza. No es cotizarte tú mismo. Es tu trabajo lo que te va a cotizar. Claro, estoy hablando. Estoy hablando de implementar eso. Las fotos que tiene Baboni son con Tigre Humilde alrededor del mundo. No es el mismo público. No es el público palomo de aquí. Eso es lo que te digo. Tú estás sonando hoy, tú eres el mejor y mañana tú estás abatido. No hay foto. No es el mismo público. No hay foto. No hay foto para ti. No hay foto. O sea que no vale la pena tantas fotos con el público. ¿Cuánto altista no tiene mil fotos? ¿Cuánto altista no tiene mil fotos el día de hoy? Ese que se tiró la foto lo critica. Y están abatidos. No tengo que ver yo. En un semáforo hay otro una foto. Igual, espérate, córrate, que ponga a verle y me apeo. Yo no tengo que ver con la gente mía. Yo te voy a decir a ti. Igual que los drops con los DJs. Soy yo fulano. No hay drop para nadie. Toca los discos. Rihanna te manda drop a ti. Te manda drop. Rihanna es de la mía. Elton John te manda un drop. Tira la vaina. Toca la vaina. Toca la. Atención el que quiere una foto entonces con Santiago. No, aprovechen que no hay foto. Hablen conmigo. Ya no hay foto. La última foto me la tiré ahorita ahí. Una foto con el menor. Ay, es el menor. Ahí me la tiré. Con unos muchachos muy humildes, pero yo de corazón no me pidan fotos. No, pero tú permites que la vendamos tu foto, ¿verdad? Más para adelante, porque es un proceso. Que la vendamos. Pueden dejar, señores, sus comentarios. Un tema bacano este. Pueden dejar sus comentarios. Sus opiniones en la caja de comentarios. A los Fox Radio Show. Suscríbete, Chico Sandio, Tonatra, Menor, Nabil, todo el mundo. A los Fox Radio Show. ¿Vamos allá?